Ella es Antonieta Mendoza, la madre del líder opositor venezolano Leopoldo López, que está en arresto domiciliario desde el sábado pasado tras pasar tres años y medio en una prisión militar. El adversario del chavismo pasa el día jugando con sus hijos, perros y loros. Además de a poco retoma su pulso político, pero su madre ha notado cambios. Mendoza afirma que en la mañana que liberaron a Leopoldo, su esposa Lilian Tintori había logrado verlo tras 32 días de aislamiento, pero que todo fue sorpresivo. Aunque Leopoldo llegó a su casa a las 3.30 de la mañana el sábado, Antonieta lo vio hasta que amaneció. No recuerda lo que dijo, pero tiene muy presente lo que sintió, tras meses de incertidumbre en las que incluso temió por la vida del líder opositor. Bueno, cuando lo abracé fue verdad que una sensación que es difícil de escribir, porque la última vez que yo le había dado a Leopoldo un abrazo en libertad fue el 12 de febrero en la noche, cuando salió la orden de captura y él decidió ir a la clandestinidad. Leopoldo López fue acusado en 2014 de instigar a la violencia y fue condenado a 14 años de cárcel. Su madre está confiada en que saldrá antes porque asegura que Venezuela cambiará. Gracias. Gracias. Gracias.